Noticias en Mirador Argentino Noticias Urgente Camión cruzó Barrera de Paso al nivel de la calle Triunvirato en la localidad bonaerense de Quilmes y fue embestido por una formación de la linea Roca. El camión se parció en dos dejando la cabina sobre las vías. Todo inesos con golpes. El servicio se encuentra limitado en este momento entre Constitución y Quilmes. El hecho ocurrió a las 15 horas, reiteramos. Camión cruzó Barrera de Paso al nivel de la calle Triunvirato en la localidad bonaerense de Quilmes y fue embestido por una formación de la linea Roca.